El hombre subió al taxi, el hombre que terminó siendo el delincuente, apuntó al chofer para que le entregara el auto, lo hizo bajar allí a poco de haber empezado a andar y el ladrón que siguió en el taxi chocó a las dos cuadras y fue la propia víctima la que de esta manera sacaba al delincuente para entregar al hombre a la policía. Esto ocurrió en Escalade, Nicolás Repeto, en Villacrespo. Y estas son las imágenes registradas segundos después de que ocurriera el accidente. Dije el dueño, el chofer de taxi, sacaba así al delincuente para luego entregarlo a la policía. A punta de cuchillo este hombre que ven ustedes allí, que está atrapado en el auto, obligó a su conductor a que bajara del auto. Y así se lo quería llevar. A los pocos metros de que había subido, le mostró el cuchillo y lo obligó a dejar su auto. Pero claro, no tuvo en cuenta de lo que le esperaba a los 200 metros este accidente que le iba a permitir al dueño del auto y a los vecinos atraparlo hasta que llegara la policía. Unos 200 metros corrió el chofer del taxi y lo sacaba así del parabrisas. Villacrespo, hace un ratito nada más estas imágenes que estás viendo en otro hecho delictivo en la ciudad de Buenos Aires que termina de una manera singular. No le dejes salir. No le dejes salir.